Vivimos en el Carlos Mar. ¿Y Angel en qué año está que estudia o si trabaja? Él está estudiando, estaba en el Carlos Blas, estaba en primer año. ¿Él ha participado en las manifestaciones cívicas? No, él no ha participado, él no está participando por lo mismo que nosotros nosotros somos ciegos. Yo le digo que el peligro que hay ahorita y que no, que no anduvieran en nada, él no ha dado en nada. ¿Es su único hijo? No, con cuatro. ¿Él es el mayor? No, la que es casada es mayor, es la mayor.